Sale pues, los dejo por ahí con el pilli y luego el sube y baja, pariente. Jálense, viejones. Navegamos línea de la volván, aquí andamos laborando, no nos sabemos rachar. Un ladito del mini me verán, yo jamás me lo despego, para mí es como un carnal. Ahorita me lo voy a presentar, aventuras, aire, sobra, no me han sabido rachar. Mucho gusto a mí, me voy a poner el pilli, aquí andamos bien atentos al orden del jefe y va. Los radios para la comunicación, nos gusta estar informados, respondemos en calor. La chapiza aquí se encuentra al millón, siguiendo las intrusiones que dejó al que se lloró. La nueva era sabido trabajar, aún sigo con el legado que les dejó su papá. La misma causa sabemos pelear, y mientras estemos vivos, arriba el chamo burbán. Cuento con el puesto de comandante, ya sabe mi vida. Mi 19 no me he sabido rachar. Y un compadre con risa hasta el millón, juntos somos un equipo siempre listos para pelear. No sé muy bien qué no hay que hablar de más, pero en varias ocasiones bien he sabido rachar. Pulsivo mucho los enfrentamientos entre contas y el gobierno no me he sabido rastar. Cuando está tranquilo hay que disfrutar, que venga a tocar pillo y grum por eso y otros más. Si el planeta nunca bajó la guardia, siempre un montón de plebes para cuidar el hogar. Cuando el jefe se empieza a activar, venga a los canelos y unión pa' los quiero descargar. A escuchar al señor de la montaña, se negra toda la bola, el senino nacional. Por lo tanto que andaremos al cien, por la capirrule te ando atendiendo de tener. Pa' despejar quemo unos pa' la estresa, si sale bien las cosas y todo guarda muy bien. De nuevo se los debo recacar, a mí me apodan en ti, soy gente del general. En la delijada me encontrarán, con el diri siempre al tirón y los menores dos más.